Luego de una racha de malos conciertos en distintos estados del país, tal parece que Luis Miguel no está pensando en eponerse las pilas, pues tras los abucheos que se ganó en su pasado show del 11 de diciembre por cantar mal y llegar casi dos horas tarde, fue captado de compras. Muy quitado de la pena, sonrió a las cámaras mientras lucía un relajado atuendo que constaba de unas bermudas, camisa blanca, saco y mocasines. Resulta que se fue de shopping al lado de su bella novia, Molly Hould, a un exclusivo centro comercial de Val Harbour en Miami, una de sus ciudades predilectas del país vecino. No cabe duda de que estando en presencia de su incondicional, Luis Miguel se comporta como debería en sus conciertos, dedicado y atento. Y como no, si se trata de Molly, la bella corista que le robó el corazón desde junio y, que a pesar de tener 29 años, ha demostrado una vez más que para el amor no hay edad pues tiene encantado al cantante, de 48. Algunos medios informaron que el sol le compró a Molly varios detallitos que ascendían en total a 120.000 pesos, entre los que se encontraban bolsos y zapatos. Muchos internautas aseguran que, así como es de dadivoso con su novia, esperan que haga lo mismo con los fans que quedaron insatisfechos con sus presentaciones y solicitaron la devolución del dinero que pagaron por verlo. Con información y fotografías de Hola, y las estrellas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.